Sobre la mención que ha hecho hoy el presidente a propósito de la contramañanera, quiero dejarle muy claro tres cosas. Primero, presidente ya no mienta. Usted dijo que la oposición votó en contra de la reforma al artículo cuarto constitucional para garantizar que los adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes en situación de pobreza tengan acceso a un programa social y eso usted sabe que es falso. Yo he votado desde la entonces Asamblea Legislativa, después en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México y ahora aquí en este Senado de la República a favor de los programas sociales. Segundo, cuando menciona que en el pasado se hacían este tipo de contramañaneras desde un hotel, quiero decirle que hoy este ejercicio democrático se realiza desde el Senado de la República, donde soy representante del pueblo de México y por supuesto que vamos a aguantar, porque lo que México ya no aguanta es a un presidente mentiroso. Tercero, le estoy redactando una carta de mi puño y letra donde lo invito a que deje de mentirle a los mexicanos. Se la voy a mandar al palacio donde hoy vive. A la carta le anexo un resumen con cifras comprobables de lo mal que va nuestro país. Del primero de diciembre de 2018 a mayo de este año se tienen registradas 86 mil 370 víctimas de homicidio doloso. Vivimos un repunte en el número de contagios por COVID-19. Somos uno de los países con más altos índices de impunidad donde 92 de cada 100 delitos se quedan sin castigo. Los precios del gas, de la gasolina, la luz y hasta de la tortilla han sufrido un incremento que afecta el bolsillo de las familias mexicanas. Desde el Senado de la República continuaremos exigiendo que usted haga su trabajo. La naturaleza de la división de poderes es ser contrapesos, no simples aplaudidores y espectadores. Gracias. 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 Gracias.